Ya viene noviembre, abrigo peñiz, la nieve en los altos, viva San Martín. Ya viene noviembre, abrigo peñiz, la nieve en los altos, viva San Martín. Los días más cortos, el hielo reptil, afilen cuchillos para el matachín. Los días más cortos, el hielo reptil, afilen cuchillos para el matachín. Ya viene noviembre, cerro jabalí, se escucha en los campos, sopar y nudín. La matanza, sopa, vera en la nariz, orégano verde, firme, San Rubín. Morcillas y magras, jamón de postín. Solizos y lobos que vengan aquí. La mesa alargada, dispuesto el festín, que viene noviembre, viva San Martín. Ya viene noviembre, abrigo peñiz, la nieve en los altos, viva San Martín. Ya viene noviembre, abrigo peñiz. Gracias.